si está loco sí 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 no es decir que conectan una alambra está de maidad a marta no le quemó el toto porque salió huyendo ay 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 es un un candelazo en el cielo entero fuego y fuego fuego de maita voy a decir a qué casa vino acá ya la casa más pobre cuando la cosa va a pasar no va a venir pero vea que mateo tomó la de maita para afuera no se le quemó todo todo le quemó cucaracha chinchito no 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 ahí había chinchas que se acabó y cucaracha ese es el fuego limpio ahí en sacaña ya no está el paso y todo eso para el pueblo también ayer a la hora que buena y hay de ay yo la adoro a ella con dios y dígame no es el más y 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 el otro yo me alegro de verlo también usted gracias a dios estamos vivos y yo soy uno que está vivo pero yo le pido a dios que algún día la caja muerto no venga para nosotros no 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 porque se han muerto 10 millones y todos nosotros vivos de la otra banda y por qué fue con 24 años por una comprita una comprita un galón de aceite como dos salidas de arroz lo mataron hasta la cosa le pusieron de burla quien se dirige delincuente muy raro que conciencia y no hay conciencia verdad que no 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 bueno deje está comiendo pica pica entonces cuando viene la estatita lincha por una pica pica si yo no enseño aquí yo 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 tengo que hablar de algo rendido aunque yo no quiero nada usted lo que quiere comía no 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 yo no quiero nada yo sé usted que dios lo cuide y usted anda con dios por el bueno no tendría para que nadie anda atrás de una vela es una base gente malo ese viejito después que van a ser matado por un viejito por un galón de aceite y otra libre de arroz vamos a ver el daño fue más grande quedó hay más en los tres sí esto quiere decir que maydad que así yo le pido a dios que se me cuide con dios y que dios no lo tenga una cantidad de años porque yo a él le tengo que agradecer él no sabe que yo soy medio loco y él no lo cree aunque te ha sacado los pies un poco verdad los pies no me sacó la uña y hijas de él no que ve no es así todo es así como te gustan activos claro yo estoy loco por mujeres por lumen no puedo aprovechar y muda llamada contigo aquí no sé si ella quiere dormir yo yo lo acepto si porque ella que se quedó sin nada y está mañana y está durmiendo en el sueño y que duermen allá en la cañal y donde tú la vas a dormir con cacón o contigo ahí en la cama la de cacón o la tuya si con maita yo duermo ella no ocupa mucho espacio verdad no y que es una calaverita que maita no está gorda y tampoco va a dañar en la cama no no te pueden caer un par de chingas te pueden caer un par de chingas eso es bueno para comer sol tengo ya en saracados si ay dios si y así no es bueno pues bueno pues yo lo bendiga a ustedes a ustedes yo te voy a dar para que siga lavando ahí si si por el pueblo en el sol no no ahí se seca no es ahí ahí si tú cómo me vas a sacar ahorita así cuando entre el sol no no se seca si si ah ya si porque es la dura eso ahorita verdad si no tienes razón es así no es mi uno hay que vivir con dios tranquilo pero la vida no está buena ya que no no hay que ser fuerte para vivir con dios si es yo mismo le pido a dios muchas cosas no 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 no